Dicen que nuestras mascotas son canalizadoras de nuestras energías y de lo que nos rodea, y esto a tal punto de sacrificar su propio bienestar por nosotros. ¿Qué más nos dicen los astros acerca del poder de nuestras mascotas sobre nosotros? Esto es lo que el cosmos quiere decirte. Bienvenidos amigos al Espacio ADN Cósmico, que les enseña a vivir en armonía y sobre todo a cambiar vuestro destino. Esta es la historia de quien llamaremos Viviana, una dama soltera de 55 años de edad, quien nació en el Distrito Federal de México. Es abogada y por su actividad viaja con frecuencia acompañada de su mascota Manolo a Cancún, quien en los últimos meses había empezado a notarlo extraño, como si estuviese enfermo. Muy preocupada por la salud de Manolo, buscó por internet una salida al diagnóstico que le había presentado el médico veterinario. Ella se decía a sí misma, tiene que haber algo más que explique por qué cada vez que viajamos a Cancún, él se enferma. En esa búsqueda, Viviana se encontró con mi página web. Y ahí consulta, ella me dijo, me demoré en llamarte porque soy cristiana, y me debatía si debería ponerme en contacto contigo o no. Sin embargo, me dije que primero está la luz de mi Manolo, y por eso es que finalmente te llamé. Su perro Manolo es un chihuahua que ingresó a su casa el 26 de marzo del 2015, a las 8 de la noche con 30 minutos. Algo curioso es que a los 6 meses de haber ingresado al hogar, ella perdió dos importantes clientes, pero no le tomó mayor importancia. Un año más tarde, estando en Cancún, el perrito cayó enfermo, y Viviana no pudo concretar un negocio, porque un cliente decidió dar por finalizado el acuerdo previo. Sin embargo, la mayor preocupación para ella era la salud de su mascotita. Analizando el horóscopo del ingreso de Manolo a la casa de Viviana, encontré que la luna desde la casa 9 formaba un ángulo de cuadratura con el sol que se encontraba en la casa 6. Para mí, esto mostraba una clara indicación de que el ingreso de Manolo le traería a su ama, o sea, a Viviana, problemas de trabajo y de salud, especialmente en el estómago y los senos. Además, la depresión iba a estar presente. Al construir el horóscopo del ingreso reubicado para Cancún, encontré que la luna pasaba de la casa 9 a la casa 8. La casa 8 simboliza la muerte. Por lo tanto, Viviana en Cancún ponía en riesgo su vida física. Sin embargo, en los casi cuatro años en los que ella continúa yendo a Cancún, solo ha tenido molestias moderadas en su estómago y en el ojo izquierdo. Pero Manolo sí, quien se había enfermado ya en varias oportunidades. ¿Por qué está sucediendo esto? La respuesta es que la mascota, en este caso Manolo, opera como un escudo protector de su ama. Se inmola por su ama, o sea, se inmola por Viviana. Así es, mis amigos, las mascotas ponen el pecho por sus amos. Sin embargo, muchos no tratan a sus mascotas como a un verdadero miembro de la familia. Para finalizar la consulta con Viviana, les dije que, de acuerdo con su fecha de nacimiento, ella nació para tener buenos trabajos en el extranjero, pero que, a pesar de los intentos que había hecho, no había podido lograrlo. Todo esto se debía a la fecha de ingreso de Manolo a su casa. Por lo tanto, le plantee que adoptara otra mascota, pero inmediatamente me respondió que eso era imposible. Entonces le plantee que retirara a su mascota, a Manolo, por 40 días y, al cabo de este tiempo, en una hora y minutos calculados especialmente, reingresara a Manolo a la casa. Fue cuando ella me dijo que se encontraba haciendo gestiones para comprar una casa en Cancún. Entonces le dije, aquí está la salida. Múdense en el minuto exacto en que, evitando las relaciones inarmónicas presentes en aquel momento que Manolo ingresó por primera vez a la casa, la Luna muestre ahora un buen alineamiento con los astros. Esto les traería buena salud a ambos y buenas oportunidades profesionales a Viviana dentro y fuera de México. La cosmobiología es una ciencia interminable en su aprendizaje y su poder es indiscutible para cambiar nuestras vidas. Te invito a suscribirte a mi canal, darle like a esta conversación y compartirla para ayudar a más personas con estos consejos. Soy Rubén Jumblut y nos vemos pronto.